Hoy te quiero explicar algo sencillo pero que todavía un montón de usuarios no tienen ni idea de cómo se hace. Te explico cómo puedes buscar filtros nuevos en Instagram y además cómo agregarlos para utilizarlos más tarde. Yo soy Dani y esto es HelloPood. Efectivamente, hoy te quiero hablar de filtros en Instagram, ese tipo de elementos que utilizamos en nuestras Stories para pues darle un toquecito diferente, que si cambios de color, agregar efectos o también algunos súper locos en los que nos cambia por completo. Pero bueno, no nos adelantamos y te voy a explicar cómo puedes buscar nuevos filtros en Instagram. Y es que esto lo puedes hacer de dos formas diferentes. Por un lado, si en una Story de alguien al que sigues encuentras pues un filtro que te gusta, como por ejemplo puede ser este de Avatar 2, en el que nos cambia la cara por completo, solamente tienes que pulsar encima del nombre del filtro, se despliega este menú en el que nos da la posibilidad de probarlo. Ahí estaremos. Hola. Y luego también podremos guardar el efecto, enviárselo a alguien o también pues distintos ajustes. Pero bueno, lo que nos interesa es la primera opción y la segunda. Si le damos a guardar, pues directamente este filtro se queda guardado en nuestra galería y directamente ya nos aparece en nuestra propia galería y podemos utilizarlo a la hora de crear nuevas Stories. Pero claro, de esta forma dependemos de una segunda persona que ya haya encontrado un nuevo filtro y lo muestre en sus Stories. Entonces vamos a ver otra manera que hay que es más completa. Y es tan sencillo como darle a crear una nueva Story y directamente desde este menú desplazarnos hasta el último que tenemos en nuestra galería a la derecha. En este caso pulsamos encima de la lupita y se nos abre la galería de efectos. Esta galería de efectos es donde se almacenan pues como te decía todos los efectos que van creando los usuarios y que van subiendo a Instagram. Así que si quieres buscar uno en concreto, esta es la mejor forma. Aquí por ejemplo puedes encontrar diferentes categorías desde selfie, amor, color, diversión, entornos. Hay un montón. Luego aquí aparecen efectos destacados que están utilizando ahora muchas personas o personas influyentes como por ejemplo puede ser este de Ibai. Y luego aquí justamente si pulsamos encima de la lupa podemos realizar búsquedas temáticas. Temáticas pues pues no sé, desde amor también o por ejemplo Halloween o Navidad. Ahora que se acerca a Navidad puede ser muy interesante. Buscamos Navidad o también podemos hacer la búsqueda en inglés y nos aparecen distintos filtros pues de esta temática en las que los usuarios pues lo han denominado así. Filtros para Navidad y solo tenemos que pulsar en el que nos guste o el que queramos probar, le damos a probar y automáticamente pues ya nos aparece y podemos pues eso, probarlo antes de agregarlo a nuestra galería. Luego si le damos a la X directamente volvemos a el menú anterior y si pulsamos en el botón de guardar pues ya estaría. Nos volvemos hacia atrás, hacia atrás y hacia atrás y si nos desplazamos hasta el principio pues por aquí está, aquí tenemos el filtro que acabamos de guardar. Y esto mismo podemos realizarlo con absolutamente todos los filtros. Y ya estaría realmente, como te digo hay filtros de muchísimos tipos. Hay desde cambios de color, desde efectos pues así un poquito llamativos, desde aplicarnos emojis. Hay una barbaridad de filtros que puedes probar en Instagram, que puedes buscarlos y mostrárselos a la gente que te sigue por tu cuenta. Espero que este vídeo te haya gustado y te haya servido de ayuda. Si tienes cualquier filtro que te guste muchísimo pues déjanos el nombre por aquí abajo para que le podamos echar un vistazo. Suscríbete al canal si no te quieres perder ningún próximo vídeo y yo me despido hasta la próxima. Adiós. Adiós.